Viene música ¡Ánimo raza! ¡Vámonos! Si me quieres 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 Díganme Es el más potero Oye, quiera, dale, dale Un poquitito nada más Este es el más potero Más potero Y también el rock También el rock Ahora dime, baby Dime, baby Si te gusto más así Si te gusto más así Dime Dime Ay, pero dime Griten todos Vamos Si me quieres No se oye Si me quieres 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 Ay, dime la verdad Verdad Mírame Mírame Es el más potero Oye, quiera, dale, dale Un poquitito nada más Este es el más potero Más potero También el rock Más potero No se la sabe Un poquitito nada más Dice Ahora sí, viene Este es el más potero Más potero Y también el rock También el rock Ahora dime, baby Dime, baby Si te gusto más así Si te gusto más así Dime 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 Si me quieres Si me quieres Si me quieres Si me quieres